Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear una tablet marca Color Tab 2 el modelo es la CT-AB0714, para hacerlo la tablet debe estar 100% apagada y tener en cuenta que lógicamente van a perder toda su información porque vamos a formatear o a resetear esta tableta bueno, para hacerlo vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón de subir volumen y va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a seleccionar la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí vamos a bajar hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato cuando termine esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear la tablet aquí solo resta reiniciar la tablet oprimiendo botón de encendido listo gente, este método les va a ayudar a quitar el patrón de bloqueo o contraseña y así mismo a restaurar su tablet al estado original en el cual se encontraba bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima